26 de final 26 de final ya bajando 26 no ha tocado esto no ha tocado esto no ha tocado esto ahí esta bien no se jode y esto que esta alejado y con poca velocidad centro de pista desde ahorita centro de pista check final completado con 26 de flat 100 de torque 2 millas 900 ahí esta muy bien no vas a dejar que se te infle como en trinidad no aquí la pista es corta y angosta 125 la velocidad andale ajustando un poquito con esto andale ajustando 120 la velocidad 120 la velocidad esta bien ahí no mas esta bien ahí no mas centro de pista 140 vamos full flat vamos centro de pista centro de pista yo tengo todo estoy ya acompañado 120 120 20 40 de torque 10 sobre el cerco ah no se infle tranquilo centro de pista centro de pista no me tranquilo 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 que hacías lo que hacías en el trinito y te salías de la pesta centro de pesta